Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí, por haberte unido a esta aventura de un músico de San Cristóbal de las Casas Chiapas que pretende mostrar esta obra que se llama Sueñame a todo el mundo como un testimonio del arte como transformación personal y como transformación colectiva porque esto que estoy haciendo precisamente es eso, es buscar, inspirar, buscar, difundir, buscar, invitar a toda la gente a que también pueda realizar su sueño, no importa si es de un pequeño lugar en el sureste de México o si está en una isla lejana, el internet hoy nos permite esta posibilidad de poder compartir lo que somos y poder ayudarnos, poder establecer lazos armónicos a la distancia incluso que pueden ayudar a transformar más profundamente a nosotros mismos y a nuestro entorno entonces les agradezco muchísimo por seguir esta aventura va a estar muy divertido todo esto, va a estar muy emocionante para mí ha estado así y creo que se va a poner mejor gracias y estamos viéndonos muy pronto gracias